Es el hijo que tuvo, la hija que tuvo Mijares con Mijares. Sí, ¿cuál es Mijares y cuál es su hija? Mijares y Lucero están hartos de las bromas sobre su hija Lucerito y han decidido tomar cartas en el asunto. Agárrate que esto se va a poner bueno. Los comentarios de Sofía Rivera, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, el estaca, no fueron para risas y la gente está exigiendo que les den una patada en el culo por lo que dijeron de Lucerito. Los presentadores ya pidieron disculpas, alegando que era humor negro, pero ni Mijares ni Lucero están comiendo de ese cuento. Así que según se rumorea, se armaron de valor para defender a su chiquilla. ¿Emprenderán acciones legales? Maldonado, el chiapaneco, soltó la sopa asegurando que la mamá de Lucero está lista para entrar a la batalla. Según él, ya todo el mundo agarró de puerquito a Lucerito, así que ahora la abuela se está metiendo para poner orden. Y ojo, porque si alguien se atreve a burlarse de ella, se va a arrepentir. Aunque Mijares y Lucero no han confirmado oficialmente la movida, muchos están con la teoría de que tiene sentido. Habrá que ver qué pasa con Lucerito ahora que su abuela podría estar tomando las riendas de su carrera. Lucero, por su parte, dejó a un lado lo diplomático y se le fue con todo a los detractores de su hija en las redes sociales. Calificó a los conductores de mediocres y los puso en su lugar, destacando la grandeza de su hija y dejando claro que no necesitan la aprobación de nadie más que de su propia familia. Hermosa mi nena, joven admirable, mi arroba lucero Mijares of, pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. Escribió, Concluyendo con un deseo de que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás sin importar su aspecto físico. Así es, ni nos conocen ni los conocemos. Afortunadamente, no nos importan. Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás. Subrayó. El apoyo hacia Lucero no se hizo esperar. Claudia Ramírez elaboró la madurez de Lucerito y su autenticidad. Que aquí nadie se anda con tonterías. Otra que también salió en defensa de Lucerito fue la queridísima actriz Victoria Rufo. Ay, qué horror. No deberían de criticarle. El talento lo trae. Canta divino. Tiene un ángel divino. Comentó. Algunas personas señalan que el formato del programa en el que trabajan Sofía y Eduardo Videgaray era entretenido al principio. Pero a medida que ha evolucionado, ha ido de mal en peor. Argumentan que solo están promoviendo en las nuevas generaciones la idea de que está bien faltar al respeto y burlarse de los demás. Lo cual consideran lamentable. Aunque lo cierto sería que se están dejando llevar por lo que las nuevas generaciones consumen. Dejando de ser un programa apto para todos. Además, critican la doble moral de los conductores. Ya que no toleran ser objeto de burla, pero sí se burlan de otros. Y luego actúan como víctimas cuando se encuentran en esa situación. ¿Y usted qué opina? ¿Cree que una disculpa es suficiente? ¿Sus comentarios tendrán repercusiones para su programa? Nosotros siempre te leemos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. En otros temas, no te pierdas las metidas de pata de Ingrid Coronado en su primer día como conductora del programa Sale el Sol. Aquí todos los detalles. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. ¡Exclusivas TV!